hola familia bienvenidos al canal de youtube de mujeres moteras que pasa cuando tenéis una prenda de ropa que os encanta que no os la quitáis nunca verdad eso es lo que me pasa a mí cuando tengo algo que me gusta mucho mucho me lo pongo a todas las horas bien pues eso me ha pasado con la chaqueta de la marca revit que os traigo hoy es una chaqueta urbana y creo que cada vez que he salido en moto con ropa urbana así de pues por ciudad o un recorrido súper corto me he puesto la chaqueta incluso os diré que es una chaqueta de cuero que ya estamos en veranito estamos en junio hace calor y yo me la sigo poniendo paso bastante calor con ella pero me da igual me gusta mucho queda súper bien puesta y voy a intentar ponérmela todo el verano si el cuerpo aguanta pues también porque eso que veo por la calle de ir con mangas cortas tirantes sin guantes en moto eso no se puede hacer hay que como mínimo con una chaqueta de verano con protecciones pero en mi caso como esta me gusta mucho pues esta es la que me estoy poniendo ahora y me la he puesto muchísimo es una chaqueta estilo rockero yo no sé si revit lo identifica como tal pero yo sí es de cuero negro el cuero está como como cuarteado como como así desgastado que le da un toque mucho más mucho más chulo tiene costuritas aquí en los hombros la parte está también tiene costuritas así la de hadas entonces siempre de llevarla con la cremallera hasta el final la lleva solo hasta la mitad que queda así como escotada de y se ve las rayitas hacia los lados y esta cremallera la chaqueta queda fascinante queda genial la costura está torcida o torcida o lareada en diagonal y eso hace que la chaqueta tenga un toque un poco diferente a lo que realmente estamos acostumbrados con las chaquetas de cuero por la espalda cosas que tiene muy interesantes es que tiene una forma aquí abajo en la rabadilla así como inclinada eso te permite permite que en invierno no te peles de frío y no te entre el frío por la espalda pero en verano permite que si tú o bien vas muy tomada encima de la moto porque eres chiquitita o porque llevas una moto deportiva no vas con la rabadilla al aire eso queda muy feo y además si te va dando el sol en la rabadilla te va a quedar ahí un triángulo que a mí me ha pasado y el triángulo todavía queda más feo que el que se vea la rabadilla con lo cual si la chaqueta tiene esta cosita así redondeada eso ya no pasa a nivel funcional ya sabéis porque os lo que tiene diseño pero además tiene funcionalidad y mucha seguridad es decir que sus prendas tienen un nivel de seguridad o de trabajo detrás muy importante que hace que sean prendas muy resistentes y que estén muy bien fabricadas en este caso la parte interior de la chaqueta está aparte de que es muy suave y eso se agradece tiene agujero para llevarla el protector de espalda es un protector de espalda que es pequeño la protección tampoco puede ser muy grande ellos tienen en su en venta protectores espalda de todos los tamaños incluso pues para esta chaqueta también tienen el suyo pero si tienes un protector de espalda distinto y cabe aquí pues fantástico tiene la cremallera aquí en la parte de atrás de la espalda para que puedas atar la chaqueta al pantalón a dar la chaqueta al pantalón es una gran idea porque si tú caes y arrastras por el suelo y llevas chaqueta y pantalón independiente puede que se arrugue la chaqueta y entonces con lo que rasque sea con él con la espalda con la piel así que si lo puedes unir con el pantalón fantástico ellos tienen varios pantalones que ya lo llevan y si no o para los tejanos que eso no lo lleva o si te pones un pantalón tuyo tienen un cinturón que en realidad es un cinturón de hombre pero se le hacen más agujeros y yo creo que para chica también vale tienen un cinturón y puedes atar con la pieza que ella lleva el cinturón la chaqueta y así te queda perfectamente unido tiene los bolsillos de seguridad y así no os lo comentaba pero creo que es súper importante los bolsillos de esta chaqueta son inclinados son grandes y son inclinados parecerá una tontería pero no lo es cuando tú tienes que poner cualquier cosa yendo en moto en un bolsillo una tarjeta o las llaves o lo que sea y por lo que sea se te olvida cerrarte el bolsillo si los bolsillos son rectos y van en la parte de atrás se cae a la que llegues al primer semáforo ya se ha caído lo que llevabas en el bolsillo en cambio si el bolsillo es inclinado no se puede caer a mí me ha pasado y da mucha rabia cuando estás en un semáforo y te das cuenta de que se te ha caído en la calle de atrás no sé qué da muchísima rabia vamos con revite esto no pasa porque como este bolsillo es inclinado tiene un broche grande lo puedes abrir y cerrar fácilmente con los guantes puestos y ya está y si te olvidas de cerrarlo pues simplemente no se cae y punto y luego también tiene en la cadera las los velcros los straps o como se llamen que permite que tú ajustes la chaqueta a tu ancho de cadera si eres más anchita pues puedes abrir un poco y si eres más estrechita para no parecer que llevas ahí una campana pues te la cierras un poquito como yo que yo lo llevo un poco así cerrado pero lo podría llevar más más abierto y no tan entallada la chaqueta nada más ya sabéis que a mí me gusta mucho esta marca pero es que hace cosas geniales esto es un fondo de armario urbano que flipas que queda genial que es resistente espero que me dure muchísimos años la verdad es que me la he puesto mucho y está como si me la acabasen de dar a no sé comentar las protecciones lleva protecciones en los hombros y los codos son protecciones cuando te las pones por primera vez parecen súper incómodas y muy rígidas pero la que con el calor las calientas un poco se adaptan cómodas como si llevases una chaqueta de calle normal genial fantástica nada más os pondré toda la información de dónde conseguir esta chaqueta donde leer más información etcétera etcétera en la casita de información de debajo sabéis que me podéis poner todos los comentarios si ya la tenéis si tenéis productos revit si no si tenéis ropa urbana chula que os vaya bien que os guste etcétera etcétera todo lo que queráis lo podéis poner en los comentarios de abajo y espero que os haya gustado este vídeo o sea sabéis que podéis poner un like os podéis suscribir al canal y ver pues eso las cosas que vamos contando los productos que vamos encontrando las pruebas etcétera etcétera y nada más nos vemos en el siguiente vídeo